Drones, la venta de ellos se ha doblado en el último año. Nuevas empresas, sólo en los Estados Unidos de América, ya llevan invertidos más de mil millones de dólares en ellos. En ese país se predice que más de 600.000 drones estarán operando comercialmente en menos de un año, creando 100.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, todo está por llegar. La realidad es que los drones, hoy por hoy, son bastante limitados como aparatos voladores y vamos a excluir aquí los usados por el gobierno de los Estados Unidos para sus usos militares. A no ser que seas un especialista en drones o un aficionado al que le gusta pasear su drone por una playa a ver si puede filmar a una chica en topless, lo más probable es que nunca hayas visto un drone, ni tengas idea de qué hacer con uno si te lo regalasen. Es tan fácil accidentar un drone como hacerlo con un coche cuando empiezas a jugar al Scalectrix. Para evitar eso, los drones ya vienen equipados con chips de computadora, GPS y programas para evitar colisiones, si pagas por ello. Pero aún así, el drone ha de ser pilotado por alguien, sin perderlo de vista desde tierra o mirando en tu tableta o smartphone el vídeo que vaya capturando la cámara del drone. Las dificultades y riesgos de operar un drone quedan reflejadas en la reciente normativa de la Administración Federal de Aviación, la entidad gubernamental responsable de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil en los Estados Unidos. Esta establece que un drone ha de permanecer a la vista de quien lo está operando, lo que significa que de momento va a ser poco probable ver a drones entregando pizzas como dominantes no promete, o paquetes, tal como Amazon anunció hace ya tres años. Pero sólo de momento, porque Amazon ya compró el año pasado el servicio de inteligencia artificial Alexa, que reconoce tu voz lo suficiente como para que si le dices, quiero unos calzoncillos tamaño extra grande, ponerlos en tu carrito de la compra. Y por ahí es por donde va el futuro de los drones. El día que a los drones se les incorpore la inteligencia artificial, conquistarán el mundo o los cielos. Un drone equipado con un programa de inteligencia artificial y reconocimiento de voz se comportará como hoy puede hacerlo un perro bien entrenado, que ya no necesita ser guiado por su dueño. Imagínate un perro que te trae el periódico cada mañana. Primero le entrenas a que haga lo que quieres que haga. Pero una vez entrenado, no tienes más que decirle, Toby, el periódico. Y Toby irá, buscará el periódico, que cada día estará por un lugar diferente del jardín, lo reconocerá y luego te lo traerá hasta ti. Que también puedes estar por cualquier lugar de la casa, pero que él conoce perfectamente. En cuanto a un drone casero le añadan inteligencia artificial, funcionará como el perro. Puede que también le llames Toby. Le dirás, Toby, vete a la tienda y cómprame leche y pam. Y Toby irá hasta allá. Sabrá cómo ir y volver. Y si la tienda es lista, ya tendrá un espacio para que Toby aterrice y recoja su pedido. Toby, he oído un ruido fuera. Vete a ver quién es. Y Toby se dará una vuelta por el perímetro de tu casa para ver si quien está mirando por tu ventana es un extraño o es tu suegra. Puede que incluso haga una llamada a la policía por ti. De hecho, cada vez que dejes la casa, Toby puede quedarse gravitando sobre ella como un centinela, filmando todo aquello que ocurre a su alrededor. Ya están probándose drones así. Pero no son los drones domésticos los que están creando la excitación sobre estos aparatos, sino los comerciales. Amazon trabaja en cómo va a repartir paquetes. Dominó sus pizzas y el servicio postal de Canadá su correspondencia. A 7-Eleven ya se le ha permitido incluso hacer una entrega de un sándwich de pollo, un café y unos donuts. Todo ello ya está en fase de pruebas, pero otras posibilidades sólo están comenzando a visualizarse ahora. Drones en busca de gente que necesite ayuda atrapada en una inundación. Drones transportando útiles de trabajo que los obreros acaban de solicitar por teléfono a una construcción. Drones diminutos haciendo labores de polinización en plantas cuando nos quedemos sin abejas. El futuro de los drones es prometedor. La tecnología de inteligencia artificial aún está en sus primeros pasos. El mayor productor de drones, la compañía china DJI, hace poco sacó su Phantom 4, que puede reconocer algunos objetos y ser entrenado a seguir a un humano caminando. Sí, como Toby. La compañía AirMap está recopilando información sobre todo el espacio aéreo del planeta. Así que cualquier drone equipado con inteligencia artificial podrá usar esa información como referencia y saber perfectamente los lugares donde puede ir o no por razones de seguridad o privacidad. Y como toda esa inteligencia artificial va a estar guardada en la nube informática del internet, como ya lo está Alexis o Watson de IBM, drones con conectividad inalámbrica de alta velocidad podrán obtener su inteligencia sobre la marcha de programas que van aprendiendo constantemente de otros drones que usan el mismo servicio. En otras palabras, que cuando los drones comiencen a aprender, van a aprender rápido. Así que casi lo único que queda por saber es qué empresa va a ser la primera en llevarse el gato al agua y sacar ese drone al mercado que reemplace a Toby. ¿Amazon? ¿Google? ¿Alguna compañía en China o India donde existen menos restricciones sobre drones? Japón es quien por ahora va a la cabeza en la creación de robots con inteligencia artificial para crear empatía y ayudar a sus ancianos. Ponle hélices a uno de estos robots y ya tienes un drone. Veremos, veremos lo que el futuro de los drones nos depara. No va a tardar mucho. Vemos el propósito. Vemos Vemos S Gracias por ver el video.